La reforma, más allá de la aprobación, sigue provocando muchas tensiones por distintos lugares del país. Vamos a ver dos imágenes, dos muestras. Hoy trabajadores, la primera, hoy trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se sumaron al paro por la aprobación de la reforma. Los trabajadores cerraron las instalaciones, estas son las que están en Niños Héroes Patriotismo, pero fue en los juzgados de lo familiar en Avenida Juárez donde ocurrió esto. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma, si el pueblo se informa, no pasa la reforma. ¡No les peguen! ¡Están solos! ¡Están solos! No podemos permitir que ellos dispongan del trabajo de nosotros como se les dé la gana. Tenemos que organizarnos, compañeros abogados. Otra imagen de mucha tensión se dio también en manifestaciones en Jalapa, en Veracruz. Ahí trabajadores del Poder Judicial se manifestaban ante el Congreso del Estado, que buscaban una reunión con los diputados locales, pero cuando trataron de entrar el personal de seguridad, empujó a un magistrado, al magistrado en retiro, José Manuel Alba, y esto ocurrió. ¡Oye! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia para el magistrado! ¡Una ambulancia para el magistrado! Acaban de lesionar al magistrado federal, Hay tensión, hay mucha tensión y sigue en paro la mayor parte del Poder Judicial Federal. El magistrado llevó una ambulancia, lo atendieron. Esta noche el Consejo de la Judicatura condenó esta violencia en las manifestaciones. ¡Gracias!